La historia es que tiene mucho trasfondo, porque te voy a contar a una persona, te vamos a presentar a una persona, mira lo que tienes ahí. Parece una ballena, bueno, es una ballena, es una casa ballena, podemos decir. ¿Pero eso dónde está? ¿Eso está en Andalucía? Eso está en Mojácar, y la ha construido, se la ha construido en su propia casa, Nino, que es la persona que vamos a conocer ahora mismo, que es un aventurero, que salió de Motril cuando tenía 25 años, se fue a África, y volvió para hacerse en Mojácar la casa ballena. Muy buenos días, ahí tenemos a nuestro querido Álvaro, acompañado de Nino y de la ballena. Por Dios, qué barbaridad. Correcto, compañero, vosotros si tuvieseis esta pregunta, se la lanzamos nosotros a los compañeros y a las personas que nos están viendo. Si tuviesen un terreno y tuviesen que poner algo, pues se le ocurriría, por ejemplo, una piscina, una pérgola, verdad, que está muy de moda, una casita ahí, un poquito... Pero no, Nino, ¿una ballena? Una ballena. Pero es que estos son 32 metros de ballena. 32 metros, exacto, sí. Lo que mide una ballena, ¿verdad? Cuéntame, ¿qué especie de ballena es? La ballena azul, la más grande que existe en el mundo. La ballena azul, es decir, Toñi, compañeros, que tenemos aquí recreado en Mojácar, justo en el jardín de Nino, toda una ballena entera, prácticamente a escala, porque mide 32, es más, es tan grande que la cola te sobresale de la casa. Se me sale un poquito, sí. La de la ballena, la ballena se me sale, ¿por lo menos cuánto? Por lo menos un par de metros, pero están en el aire, que eso es de todo. Claro que sí. Y entonces, hay una cosa que es muy importante, Nino, porque está hecha con materiales reciclables. Materiales reciclables, sí, señor. Todo por completo. ¿Completo? ¿Podemos entrar? Tenemos que dar un poquito la vuelta, vamos, y Nino, poquito a poco, que vaya viniendo nuestro compañero cámara, y le vamos a ir contando nosotros a nuestros espectadores, porque la lengua, ¿qué es? Es una parabólica. O sea, es una parabólica, coge mejor wifi ahora. Coge mejor wifi ahora. Coge mejor internet, ¿no? Exactamente. Las llamadas no llegan aquí en vez de 5G, 6G, 7G, no llegan de todo. Todo, sí, todo. Ahora, eso sí, Nino, eres un poco el terror de los camiones de basura, porque llegas tú antes y arramblas con todo. Yo arrastro todo lo que pillo, todo lo que pillo, sí, señor. Antes de que pasemos, si nos damos un poquito la vuelta, compañeros, vamos a ver, vamos a ver un coche que es muy característico aquí de Nino. ¿Qué tal es este coche? Pues este coche lo he usado durante la pandemia. Y ya he dado por todas las playas, por todos los sitios, no sé. O sea, tú te ibas paseando. Ese coche lo he visto yo por ahí, ¿cierto? Te ibas paseando con el coche. Con el coche y todo el mundo sacando fotos, vídeos. ¿Y qué iban haciendo la gente cuando te veías? Pues una cola traía detrás siempre, que impresionante. Ese es el refrán preferido de López Trigo, más vale prevenir que curar. Exactamente, eso sí, eso sí, lo que hacíamos era con la mascarilla y con todo, ¿no? Sí, sí, en esos tiempos, claro. Claro, cuéntanos una anécdota, porque el suelo también lo has hecho tú y aquí tenemos un tiburón. Cuéntame cuando te salvaron de un tiburón. Pues sí, me salvaron estando yo bañándome. Resulta que vino una ola muy grande y me sacó de la zona y ya estaba yo viendo unos tiburón muy cerquitos. Son cosas que le han pasado de verdad en su vida. Correcto, es que esto son cosas que le han pasado de verdad, porque Nino ha estado toda su vida viviendo en África y tiene muchas anécdotas. Sí, 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 25 años. Yo quiero entrar, Álvaro. Os voy a enseñar dentro, pero antes, este momento parece Pinocho. Mira, Gepetto y Pinocho un poquito crecido, ¿verdad? Exactamente. Que se van a meter la ballena. Vamos por aquí. Para adentro. Es que es un aventurero, ¿eh? Es el motivo real por el cual tú haces la ballena. La ballena, para exponerte a mis esculturas, sí. Porque Nino es artista. Ahora, Nino parece la Barbie, porque ¿cuántas profesiones has tenido, Nino? No, ni las he tenido en cuenta ya de todo. Mira, Nino ha sido juez, doctor, mecánico, policía, médico, sí, médico, algo que nada. Hecho de todo. Es una maravilla. Hemos hecho de todo, compañero, no nos falta de nada. Un beso muy grande. Dale un beso a Nino. Con Nino no hemos podido hablar porque tiene un audio muy complicado. Me hubiese encantado hablar con Nino. Me escribí un libro para hacerle una película. Estuve viendo en África el hombre, con 25 años se fue allí a abrir caminos por la selva y se volvió a mojar para hacerse su casa ballena. Qué bonito, ¿eh?